Vamos ahora con la elección en Perú. Pedro Castillo lidera por estrecho margen la segunda vuelta de las elecciones de ese país frente a Keiko Fujimori. También en este fin de semana hubo elecciones regionales en México y otro precandidato presidencial nicaragüense fue arrestado. De esto y más nos habla Orián Brito, quien nos acompaña en el estudio. Orián, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Un fin de semana movido en Latinoamérica. Bueno, en el caso de Nicata, de Arturo Cruz, quien en este momento el régimen de Ortega ha ordenado que se allane su residencia y ha extendido su detención por 90 días. Él se encuentra en una cárcel militar y con él ya son dos los precandidatos a esta elección presidencial en Nicaragua que ya están detenidos. Continúa la crisis política en Nicaragua. Este fin de semana fue detenido el precandidato presidencial opositor Arturo Cruz en el aeropuerto Alberto Sandino cuando regresaba de un viaje desde Estados Unidos. La medida, según el Ministerio Público, controlado por Ortega, se debe a fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense. A propósito de esta crisis política, la congresista por el Distrito 27, María Elvira Salazar, le consultó al secretario de Estado, Anthony Blinken, durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores, si Estados Unidos debería mantener a Nicaragua como parte del CAFTA, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en vista de los atropellos del régimen de Ortega contra la oposición. Blinken respondió. Primero, estoy seguro que compartimos todas las preocupaciones que usted expresa y el llamado para la inmediata liberación de Cristiana Chamorro y sus colegas, porque es ridículo. Segundo, vamos a usar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, ya sea económicos o en otras vías, para intentar mover a Nicaragua a un mejor camino, porque se mueve actualmente en dirección contraria. Salazar cree que la administración Biden debe tomar acciones más firmes para atender la crisis del país centroamericano. El régimen de Ortega ha sacado el mismo libreto de Fidel y de Chávez, que lo que quiere es robarse las elecciones y meter preso a la gente que está compitiendo libremente por la presidencia. Pero los Estados Unidos son los que tienen que enviar un mensaje muy claro que en este hemisferio no se puede meter presos a la gente que está libremente compitiendo en una elección. En este caso es Cristiana Chamorro y Arturo Cruz. En Perú la tensión llega a su máximo nivel ante un ajustado resultado entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori. Hasta el momento, hasta el momento, con el 95.7% de las actas contabilizadas, Castillo supera con un 50.2% a Fujimori, que tiene el 49.7%. Falta contabilizar los votos en el exterior, que se calculan sean unos 500 mil. Los mexicanos también acudieron a las urnas este fin de semana para elegir a los 500 miembros de la Cámara de Diputados, 15 gobernadores y miles de autoridades locales. El conteo rápido muestra un revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no logró mantener la mayoría calificada en el Congreso, necesaria para impulsar sus reformas constitucionales. AMLO necesitaba 334 asientos y Morena y sus aliados, como el Partido Verde, sólo obtendrían 250 a 260 asientos, para una mayoría simple. El presidente reaccionó esta mañana al resultado. Estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para darle garantía, seguridad a la gente de salir a votar. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se puede imaginar cómo estoy, feliz, feliz. A pesar de la felicidad de AMLO, México vivió la campaña electoral más sangrienta de su historia, con 36 candidatos asesinados. Y ayer, durante la jornada, se reportaron dos eventos donde dejaron dos cabezas humanas frente a dos centros de mesa. Bueno, y otra derrota para el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, ocurrió en la Ciudad de México, donde perdieron en nueve de las 16 alcaldías. Vamos a seguir pendientes también a la elección que se mantiene en Perú. Y Yelenis Reina tiene más información sobre Latinoamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!